Creo que en Ramos a la fecha son pocos los niños que se encuentran en las calles, aquí en Ramos los niños asisten en su mayoría a las escuelas, ya sean en el turno matutino o vespertino y bueno, son pocos los casos que hemos tenido, hasta ahorita no hay ninguno más que ese y ese no fue un reporte, sino el mismo personal del DIF pasaba por esta bulevar tan conocido que es Plan de Guadalupe y se dieron cuenta y llamó la atención que hubieran menores. Después ya nos dimos cuenta por qué sucedía, escaparse de la escuela para ir a buscar algo de recurso de qué hacer, se le llevó a su domicilio, se enteró a los padres de familia y bueno, ellos ya tomaron cartas en el asunto, nosotros solamente les hicimos ver lo que estaba sucediendo y bueno, hay que estar también al pendiente de dónde están nuestros hijos, qué están haciendo todos los días. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.